¿Quién es, Delcy Rodríguez, la mandamás de la constituyente venezolana? Es la hija del asesinado, Antonio Rodríguez. Quien fue un secuestrador, guerrillero venezolano, torturador, violador de derechos humanos. Jorge Rodríguez padre no era, un angelito. Dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria y posteriormente fundador de la Liga Socialista. Recordado por unos como un revolucionario primigenio, ejemplo a seguir, y por otros como un militante de la izquierda, nunca exitosa y secuestrador, para esa época. Jorge Rodríguez padre fue detenido tres veces. Una de esas ocurre en 1972, luego que se enfrenta a las fuerzas que quisieron cerrar la UF. Entonces es apresado por el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas y por el secuestro del norteamericano William Frank. Jorge Rodríguez fue torturado. Le partieron siete costillas le hundieron el hígado hasta que un paro al corazón se acordó de él. Por no querer confesar el paradero del secuestrado. Dicen que fue un acto de lesa humanidad. Pero secuestrar a una persona frente a sus hijos y su esposa con atropellos físicos y verbales, como lo hizo Jorge Rodríguez padre, con el industrial norteamericano William Frank, y muchas personas más. Eso también es crimen de violación a los derechos humanos que no podemos bajo ningún concepto aceptar como una acción revolucionaria. Delcy Flores dice. Mi padre fue brutalmente asesinado cuando tenía 34 años de edad. Y su muerte, quedó impune y que nunca ha sido vengado. ¿Te imaginas el odio que guarda, Delcy, en su corzón y el deseo de venganza que le acompaña todos los días de su vida? Notas sacadas del blog, panorama y opinuinoticias.com Imagínate lo que ocurrirá a quien caiga en sus garras y lo que le viene pierna arriba a Venezuela con una dirigente de este calibre. Más que un 38 largo ojo con eso. Con la presidenta de la todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. En una entrevista dijo. Yo si sé que es una dictadura, a mi padre le costó la vida ser un disidente político. Un poco despistada. ¿Cierto? De secuestradora disidente hay mucha diferencia. Agarrense duro que llegó la vengadora, ella es Delcy Rodríguez. Y atengancen a las consecuencias. Más bien suscribanse a Gus en tu mente y denle me gusta al video. Gracias por vernos.